...de Cienciana mejor, tiene más volumen de juego en este segundo tiempo. Aquí la tiene Pablo Díaz, jugando con Nacho Rivero. Nacho Rivero que viene con el pelotazo para Boris. Estaba ganando el defensa de Pico Fútbol. La tiene Juan Rodrigo Gabotti. Abre hacia el sector derecho con Paco Ramírez. Paco Ramírez que va a venir con el centro. La alcanza para Arsidioto y sale despejando con pie en la izquierda. Ganaba Guido Martínez. No pierde una Guido Martínez en defensa, México. No, es un buen jugador, ya lo ha marcado y seguramente, por supuesto, Hoyas está teniendo la tarde realmente importante. Aquí la pelota rebotaba en Guido Martínez. Ahí lateral a favor del club Pico Fútbol. Pico Fútbol que tiene este lateral en el sector izquierdo. Ocampo está desinflado el delantero nueve. Este es el delantero de la gente que el club le pico. Es decir, salir un poco de abajo hacia arriba. Arribarle gente también para la descarga. Están muchos los goles de ahí arriba. Aquí está el comentario de Américo González. La pelota que la tiene Pico Fútbol le va a quedar al colo Sartori. El colo Sartori que viene con el pase, va a venir para el colo. Le va a quedar a Mancilla. Mancilla con el pase para el colo Sartori. Está atento, recuperando el pícaro Boiesi. Y sale jugando con Paco Gianni Neto. Paco Gianni Neto con Nacho Rivero. Tener razón, Américo. Muy solito. Y la va a pelear Boris. Boris, que la va a pelear. Le ganó muy bien al jugador Cañete. Boris, que se va a meter dentro del área. Boris, que golazo va a ser. Si va a ser un golazo, golazo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Qué digo, gol! Recontra, recontra, recontra. Golazo. Apareció un rey. Un rey, el gran Boris. Boris, el rey. Hizo una atilada. Una jugada colosal, una jugada magnífica, una jugada única dentro del área. Dejó a cuantos rivales, los defensores se les cruzó en el camino. Y a los 7 minutos, Boris, Boris Rey 1, perdón, Esportivo 1, Pico Fútbol Club 0. Y vos lo vivís en Impacto Deportivo, en el aire de Impacto FM 91.1 y en www.impactoinformativo.com.ar. Comenta Américo González. Monumental jugada de Boris Rey, es terrible Boris Rey. Realmente, tengo muchos años de fútbol visto, pero creo que esta jugada marca un hito a la historia del fútbol. Con los goles que uno ha visto, solo lo marcábamos con Miguel Mariani. Terecito de tres hombres, fue por adentro, por afuera, dejó desairado a tres defensores. La clavó lejos del arco, de la mano del arquero Arguello. Un colazo tremendo como para marcar la diferencia de este Boris Rey. Para mí, lejos el mejor jugador que tiene la Liga Pantheana. Lejos el mejor goleador. Con virtudes realmente extraordinarias para desfazarse, para buscar. Solo, solo, Terecito de tres hombres para marcar un verdadero golazo. Realmente, para alegrar la vista de aquellos que nos gusta el fútbol, Boris Rey es presente. Este ring de Boris Rey marca el gol. De la diferencia, que existe abismal. Digo, de un delantero realmente que tiene todas las luces encendidas. Realmente, tiene que tener calma en medio breve. Bueno, esta tarde, falta muy poco ya para que termine. Estamos ya, todavía no ha marcado cuánto va a adicionar Américo. Pero estamos en 48 minutos, con 50 segundos. O sea, estamos llegando al minuto 49. Se retira Juan Rodrigo Gabotti. Mirá, se rompen las palmas allá en la tribuna. Desportivo relicó para aplaudirlo a Juan Rodrigo Gabotti. Aquí, ingresa en su lugar el polaco Canales. Minuto 49, escuche bien Américo. Minuto 49, veremos cuánto va a adicionar el señor Reynoso. ¡Apidado! ¡Ha ganado el esportivo relicó! ¡Por un tanto contra cero! Esportivo relicó, uno. Pico Fútbol Club cero, con una magnífica jugada del número 9, Boris Rey. Apilando a los rivales, haciendo una jugada colosal dentro del área. Hoy, esportivo relicó, se hace fuerte aquí en Pico Fútbol. Esportivo, uno. Pico Fútbol Club cero, el partido revancha. Los 90 restantes, el domingo en el Parque Rojo. Y la verdad, la verdad, no entiendo lo que reclama la gente de Pico Fútbol Club. Porque gracias al árbitro, Maximiliano Reynoso, no perdió por mayor diferencia hoy aquí en el volcán. Viajamos, no, antes del estudio, se queda con el comentario final Américo. Y luego le invito a que comunicas a mi línea. Sí, sí, sí. Y vamos a pasar con las notas. ...pensando, un amigo que sabe también dónde ubicaron los jugadores. Hoy se encontró con dos bajas importantes. Lo pudo suplir también a esas dos bajas. Se va lesionado a un hombre deportivo relicó. Después vamos a averiguar quién es. Pero digo, no es fácil reemplazar a jugadores de categoría como Darío Aguilera. Quiero a Martínez, se va lesionado, muy lesionado. Pero digo, reemplazar jugadores que tienen categoría, que tienen experiencia. Y sin embargo, ordenó un equipo en el campo de juego, que se lleva un triunfo realmente muy, pero muy importante, con un golazo, es tremendo. Porque tener un goleador de la categoría de rey no es fácil. Para mí, lejos del mejor delantero del último tiempo, que yo he tenido la posibilidad de ver en un campo de juego. Una pasividad tremenda. Se saca tres hombres encima, marca un golazo. Con eso, y después la buena predisposición para recuperar en el campo de juego, los espacios que había perdido en algún momento deportivo, son mucho más inteligentes para bancar esta situación aquí en el volcán. Vamos a ganar, con justicia, 1-0. El partido que lleva un triunfo a Redicó, por demás importante. Vamos contigo Luis Martínez, y lo esperamos a Miguel Mareani. Vamos a... Muy, pero muy buenas tardes. Primero, te lo digo ya públicamente, te lo he hecho personalmente. Súper alegre, quienes te conocemos, que Pacu está en una recuperación favorable, que Pacu va a estar entre todos nosotros muy pronto. Eso realmente nos pone bien. Y ya metiéndonos en cuanto al partido, bueno, ¿qué análisis hace de estos primeros 90 minutos? Bueno, primero, agradecerte a vos, como no hablar con ustedes, con el panza, nada. La verdad, como dijiste vos, la vida pasa con la gestión. Nada más que tanto para el superi que va a estar viendo aquí. Eso es lo que me rodea. Nada, un partido como uno pensaba. Creo que ellos tienen un buen equipo. Por ahí perdimos la pelota y la maneja bien. Y a Juanos, lo sabíamos. Por ahí tuvo influencia el Boring en la jugada del golpe. Nosotros también llegamos, el primer tiempo tuvo tres claras al topo y nos convertimos. Y el manejo, o sea, son dos equipos diferentes. Ellos apuestan eso, la tenencia. Nosotros fuimos de ataque directo, por ahí más rápido para ir. Y la pelota de un equipo como el otro se complica. Pero en líneas generales creo que una final linda. El jugado yo con los de ellos, nosotros con los nuestros. Parejo tuvo situación. Y lamento la excursión del mati, nada más. Pero creo que está abierto y no nos llamamos por pedido ni mucho menos. Nosotros vamos a ir a relicuado, tratar de revertir. Es un gol y se puede dar vuelta tranquilamente. Se decía, ¿no? 90 minutos o quedan otros 90 y seguramente ahí vas a ir en busca de la saña. Sí, no sé si la saña porque fue una final pareja como tiene que ser. Uno sabe lo que juega Juano, lo que juega Díaz. Yo ya la venía viendo. Me gusta mucho el central, deportivo, años que Martín lo veníamos viendo y observando. Así que un buen equipo y bueno, y te falta Darío, te falta Grandezo. O sea que jugar es importante. Sí que en el suelo también. La vuelta de suelo, por ahí Darguello y de Torrilla, esa banda derecha que por ahí puede acomodar. Pero contento de que la verdad que volver a compartir cancha con gente como jugando con zapata. Una alegría y nada, esperar. Creo que es meritorio lo que hizo el equipo. Para mí la final está abierta y tranquilamente Pico puede revertir la cama. Te mando, bueno, un abrazo y gracias por atenderme. Un abrazo por usted, Alpanzas, a toda la gente de Relicóquería. Y agradezco siempre, hasta discusión de ustedes y el saludo por él en este abrazo. Bueno, ya que estamos, te hago una última pregunta. ¿Existió la propuesta de Ferro de Relicó para que fuera a ir allá? Está, 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 está en mano. Está en mano la propuesta de Ferro de José. ¿Se saben? Uno de los que fue ahí transformado y llevarlo y siempre dice. Así que, bueno, siempre dice. Y el que está en estudio, que ponga el posible técnico de Ferro. Puede ser, está lindo, está lindo para cualquier caso. Con Juan o con Agosti, con Pabito Díaz que se enojaba. Está lindo. Bueno, gracias. No, ustedes. Ahí le agradecemos a Pablo Díaz. Sí, estamos con Pablo Díaz. Un, un, sí, estoy en la mitad de la cancha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. No, no, el equipo. Hoy el León fue el equipo, creo. Oye, Ferro se metió y lo más importante es jugar a la pelota. Así que, muy contento. Un pasito más, pero bueno, falta todavía. Ahora, lo notamos, decíamos con Américo González. De visitante deportivo Relicó, juega muy, pero muy bien. Le diría que si tenemos que poner puntaje sería 10. ¿Le está costando quizás jugar de local con su gente o no? Quizás el rendimiento de algunos partidos no fue tan bueno. Sí, sí, creo que por ahí los partidos que nosotros dan de local en la semana se cortan un poco también los entrenamientos, porque ya me la subo y a ver esa casualidad. Pero bueno, no hay excusa. Pero creo que sí, allá en Cerro del Verzo muy bien, con mucha actitud. De local nos costó un poco más, más allá de que ganamos. Y bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Pero hoy creo que se encuentra positiva. Bueno, Pablito, gracias. Gracias, Miguel. Una vez. Bueno, estamos con el doctor Mazzoni. Bueno, agradecerte. Doctor, estábamos hablando en cuanto a la lesión de bien farcino. Sale muy bajito, Miguel, ¿eh? Bueno, en cuanto a Darío Aguilera, bueno, ya sabemos todo. Y Grandieto no van a estar para la segunda final. Lo que sí, Santiago Fernando llegaría también, ¿cierto? Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Urgente a Relicono. Gracias, ahí está, ¿eh? El doctor, bueno, vamos a seguir dialogando. Estamos aquí, nos vamos a saludar igual, no han sido parte del equipo. Pero bueno, Darío Aguilera seguramente contento por ese gran triunfo que se logró aquí. Son 90 minutos, también, faltan 90 más. Pero son 90 minutos donde se jugó muy bien, que eso deja tranquilidad también. Y ganar 1 a 0, así sea la mínima diferencia, es un triunfo de Vistante aquí en el volcán. Gracias, Darío. Ya está confirmado, en la primera vez, retoma. Bueno, gracias, Darío. ¿Miguel? ¿Miguelito? Teníamos, Luisito. ¿Miguel, me estás escuchando? Por allí se entrecorta un poquito, o sale mucho más bajo la nota de los entrevistados, ¿eh? No sé cuál será la razón. Pero igualmente pudimos escuchar hasta el momento todo, ¿eh? Luisito, le vamos a, vamos a ver, vamos a ver si podemos dialogar con Gastón Freire. Bueno, escuchá la música de fondo, ¿no, Luis? Sí. El vestuario. Exacto. Acá está Gastón Freire. Bueno, también fue importante lo que dijo el médico, Luis. No sé si tomó nota. Sí, igualmente vamos a fijarnos de acercarle bien el micrófono después a los entrevistados para que se escuche bien alta la voz de ellos, ¿eh? Bueno, bueno, sí, acá, bueno, dice Gastón Freire, te dejó de arriba y dice, me va a hacer la nota ahora. Hacéme la enrelicó, pero bueno. Gastón, saludarte, buenas tardes. Sí. Vaya, si un triunfo importante, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Grupo más importante y, bueno, ahora trabajando en el próximo partido que sería en el último 90. Bueno, quizás lo preocupante, pero dialogando con el médico nos decía que lo de Vido Martínez no puede ser tan grave, quizás no sea tan grave que le van a realizar estudios mañana y pueda llegar a jugar esta segunda final. Sí, vos me vas a decir el equipo, pero qué tranquilidad te da de tener un defensor como Vido Martínez, ¿no? Sí, realmente para nosotros Vido es muy importante, pero bueno, como vos decís, yo creo que hoy más seguido fue el equipo que supo jugar una final y yo creo que después el funcionamiento creo que fue muy bueno y jugando así, que no se puede escapar este campeonato. Sí, es un equipo muy bueno, un equipo que va a jugar en la edad, tiene otros roces, pero bueno, ya te digo, hay que tratar de jugar como lo jugamos hoy, superarnos un poquito más, siempre hay que dar un poquito más y bueno. Y después mantener la tranquilidad, no hay que volverse loco, yo creo que hoy, si hay algo que rescato y yo creo que fue fundamental es que no nos volvimos locos. Gastón, gracias y bueno, seguramente en la semana vamos a estar dialogando mucho más rápido, ¿ah? Dale, gracias y bueno, un saludo a toda la gente deportiva que vino en gran cantidad y un saludo a Santi que hoy no pudo venir porque tenía que jugar y bueno, prefirió quedarse a jugar como corresponde y bueno, le mando un beso a mi hijo. Bueno, gracias, ahí teníamos al técnico, ahí teníamos todas las notas. Bueno, pregúntale al vicepresidente de Pico Fútbol. No, 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 el vicepresidente, primero lo voy a saludar con todo respeto, buenas tardes, ¿eh? ¿Su nombre y apellido? Walter Martínez. Bueno, Walter, es una chance, lo dijo tú con el jamón, ¿eh? Sí, tú sabes, pero él, yo siempre le dije que siempre que sea para mejorar, que le dé para adelante. Nosotros lo consideramos uno de la familia del club, así que... ¿Lo llamó la atención? Si él puede progresar y mejorar, está bien. Si bien estaba todo armado como para que estuviera, le sale una oferta y todo se trata de plata, oye, como es eso. A correr, no se ha dicho nada, ¿eh? Muchas gracias. A ver, bueno. Bueno, pero... ¿Había de rimar? ¿Eh? Vicepresidente, no, muchísimas gracias. Es una posibilidad. Él dijo que lo han tentado de Belgrano de Santa Rosa, lo habían tentado en su momento, tuvo, ha tenido oferta. Y yo siempre le dije, gordo, mientras que sea para arriba, dale. Así que... Acá está el vicepresidente, que ya fue claro también, ¿ves? Otro título. Miguelito, ¿y le llamó la atención la declaración de que de Ferro radicó al vicepresidente? Sí, sí, quizás sí, porque él me decía que ya estaba todo arreglado para continuar acá, pero si querés poner otro título, dijo, si es cuestión de plata, y bueno, vamos a ver quién se queda con el zamón, ¿no? Muy bien. Con él hasta fin de año y vamos nosotros, vamos a necesitar ese acuerdo. Después él, yo siempre le digo, me sorprendería por ahí Ferro de Radicó, porque teniendo oferta de Belgrano de Santa Rosa, y ya Ferro de Radicó, por ahí me sorprendería, pero con esto no estoy menospreciando a Ferro, sino hablo de la categoría en la que está jugando cada uno. Creo que para él sería un crecimiento haber ido a Santa Rosa, y optó por ir a Archer, ¿sí? O sea, nos dio la palabra y se quedó, y esto, yo lo... Por ahí lo tomo medio, medio joda, ¿sí? Bueno, vicepresidente, gracias. No, por todo, gracias a usted. Bueno, gracias, Luisito, una jugada magnífica, colosal, increíble, de estando rivales en el camino, defensores, y de finir ante un gran arquero como es Arguello. Bueno, creo que otra vez la figura del partido, felicitarte, y un triunfo importante, ¿no? Bueno, la verdad que muchas gracias. Sí, sabía que era la única que me iba a quedar, así que tenía que aprovecharla, por suerte se dio, me quedaron dos enganches, y me quedó para las urnas, y lo vi a Gavi, que se había jugado el segundo pal, y le acaso a poner un colegio de palo, así que, bien. Más allá de que faltan 90 minutos, creo que Sportivo dejó claro que está bien plantado en la cancha, que jugó en un alto nivel nuevamente, y creo que de suceder esto nuevamente el próximo domingo, con la Copa Olímpica. Sí, sí, falta mucho para eso, lo que nos deja muy tranquilos es que jugadores que no lo vienen haciendo durante todo el año entran y tiran todos por el equipo, nos está faltando, por supuesto, la experiencia de Darío Aguilera, Leo Granchet, que nos vamos a esperar, porque sabemos que ellos pueden recuperarse, su cabeza está muy bien, así que vamos por más, pero bueno, jugando así, creo que el objetivo principal, que es lo que resta para llegar a fin de año, vamos por buen camino. Boris, gracias y buen viaje a Roto. Bueno, gracias a usted, dejame mandar un saludo a la familia, que se presenta en su nueva Roto. Bueno, gracias, ahí teníamos al gran goleador.